Cuando la noche se echa despertando los sentidos Y a cada paso sientes en tu cuerpo los latidos Tu cuerpo arde, acción, arde, acción, arde, acción La noche arde, acción, arde, acción, arde, acción, arde, acción Te atreves al desafío de la amputitud Con esa prueba tu juventud Todo lo entregas con una razón Como esos héroes de televisión Oh no, no temes a la seducción En medio de la gente vives Y te persigue una obsesión Que busca el fuego del amor La noche, arte, arte, la acción Aliento se me dispara en busca de otro aliento La fuerza del instinto te hace ir más lejos Tu cuerpo arde, acción, arde, acción, arde, acción La noche arde, acción, arde, acción, arde, acción No temes a la belleza de la realidad Miras al mundo con antigüedad Vuela tu mente en cualquier dirección Nada te causa desesperación No, no, no hay momentos de tensión Enfrentando desconocido Camina sin preocupación Haciendo honores a los tiros Arde, acción, 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 ar Acción Arde, en ti la noche arde La noche arde, acción, arde, acción, arde Tu cuerpo arde, acción, arde, acción, arde En ti la noche arde, acción, sobre tu cuerpo arde Acción, 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 acción Y te entregas a la noche Acción 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 Acción